Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, estamos de vuelta aquí para responder preguntitas Hoy toca un preguntas y respuestas, ya que dije en el anterior vídeo de preguntas y respuestas Que me molaría hacer esto un poco más seguido y creo que llevamos más de un año sin hacer preguntas y respuestas Ya tocaba, ¿no? Me gustaría hacer esto una vez al mes para estar más cerca de vosotros, poder tocaros en la pantalla Un segundo, ¿eh? Un segundo ¿Sí? ¿Cuántos likes? Me gustaría tener un trato más cercano hacia vosotros y que me preguntéis cositas, que me lo dejéis por los comentarios, por Twitter, por Instagram, por las redes sociales Que me hagáis preguntitas y yo mensualmente pues reunir las mejores preguntas o las mejores cosas o curiosidades o lo que queráis Dudas que tengáis de la vida incluso y yo responderlas en un vídeo Así que chicos, si veo que este vídeo es muy apoyado, si os gusta la idea me gustaría que dejaseis un pequeñito like Y que vayáis a mi Instagram y me pongáis preguntitas y le dejéis un like a mi última foto, que estoy subiendo unas fotos que os encantarán Así que dicho esto, espero que os guste mucho el vídeo Vamos a hacer unas preguntitas que las he decidido por Instagram, que si no me seguís aquí tenéis mi Instagram Y las he hecho las preguntas por ahí, quizás para el siguiente vídeo la haré por Twitter o donde sea Pero esta vez he reunido las preguntas por Instagram, ¿vale? Así que vamos con la primera preguntita La primera pregunta es Juan131 que dice ¿Por qué no enseñas tu vídeo musical de hace como más de 6 años? 6, incluso 9, no tengo ni idea pero hace muchísimo tiempo de este vídeo y me gustaría subirlo Sinceramente, solo que me da un poco de vergüenza Pero bueno, ya que estamos, que demoniosos Voy a poner un pequeñito clip de lo que era yo cantando un vídeo musical, así que ¡ahí va! Mil letras son canciones que se escribe en la libreta La furia de emociones que se nota si respeta La pena, la alegría de mi cuerpo, de mi mente La ira del combate que en la vida está presente La verdad es que era muy pequeño, me gustaba mucho el rap De hecho, me sigue gustando y me da un poco de vergüenza, sinceramente, enseñar eso Pero, de hecho, estamos trabajando en varios proyectos ahora mismo Uno de ellos es un vídeo musical que probablemente salga muy pronto Y, sinceramente, tengo ganas de volver a cantar y de mostrarme cómo era Porque yo realmente, de pequeñito, pues me desahogaba Además del gimnasio, pues también usaba las letras para desahogarme y decir lo que sentía Era una forma de desahogarme Y, pues, bueno, la verdad es que no se me daba mal, que digamos, espero Así que, de pequeñito no se me daba mal, pero yo lo voy a dejar ahí Así que, no sé, ¿queréis una nueva canción? ¿queréis que suba una canción? Yo, si queréis, de vosotros depende A ver, Steve me pregunta, ¿cuántos hijos piensas tener con Patty? Saludos desde Quito, Ecuador Bien, pues, te tengo que responder a esta pregunta con sinceridad Y pienso tener cuatro Uno de ellos se llama Thor, Kira, Tyson y Tula Así que ya tenemos cuatro, ¿para qué más? Sí, ya son pocos La verdad es que son muchos Un día de estos se los voy a enseñar todos juntos ahí en plan ¡Wow! ¡Fiesta, fiesta! Se vuelven muy locos Pero la verdad es que se les quiere mucho Se les quiere mucho I love you A ver, aquí tengo una que me gusta mucho que es de Paula Rep Y dice, ¿cuando eras niño pensabas ser youtuber? Pues, sinceramente, a ver, cuando era niño, estos youtubers, pues, casi que nadie lo conocía Estos youtubers empezó la era casi hace poco más de cinco años Y cuando yo era pequeño, sinceramente, hacía stop motion de juguetes De hecho, o sea, no tengo clip de eso, pero... Yo sí Lo hacía de pequeño Como tú, sí Sí, me pasó tu madre un clip tengo yo Pero de eso no creo que tenga, ¿no? O sea... Sí, sí, sí que tiene Jugando tú con juguetes, grabando tú juguetes de pequeñe Y si podemos traer en casa O sea, ¿lo tienes para poder enseñar un vídeo? Ahora mismo aquí Quiero pruebas, quiero pruebas Ahora mismo aquí no, pero me pasó en tu madre un vídeo de... Vale, de aquí a mañana, que es cuando se publica el vídeo, quiero pruebas Vale, hecho Quiero, a ver si lo puedo conseguir Vale Pero, o sea, no sabía lo que era esto de YouTube Ni los vídeos, ni nada de eso Pero lo hacía porque me divertía Yo jugaba con los muñecos Y lo que hacía era grabarme vídeos, pequeños clips Stop motion Es, básicamente, echar fotos a un muñeco Parar Volver a echar otra foto con el movimiento Y luego, todo reproducido, pues, parecía que el muñeco se movía solo Y hacía batallas entre muñecos y demás Y la verdad es que me gustaba mucho Y, sinceramente, pues, antes de conocer nada de esto de YouTube Pues, no sé, lo llevaban los genes O sea, es como, what the fuck He nacido para esto, madre mía Pues, la verdad es que sí La verdad es que sí, me gusta La siguiente pregunta me la pregunta Yerai Y me dice Al final Kira encontró novio Esto es una cosa que mucha gente me ha dicho Por ejemplo, hay muchos correos que me llegaron con fotos de novios para Kira y demás Y el problema es que ya le llegó el celo a Kira y no hemos podido tener tiempo para analizar, pues, todos los perritos y demás Y, pues, lo hemos dejado en stand-by La verdad es que mucha gente me ha contactado, incluso gente que no está suscrito a mi canal Y me ha dicho Oye, me ha llegado a mis oídos de que estás haciendo un vídeo en el que, oye, tengo un pitbull Que tiene buenos genes, podríamos juntarlos y demás Y he dicho, bueno, pues, la verdad es que no puedo No me ha dado tiempo Y la verdad es que tampoco quiero estresar a mi perrita Así que lo dejo para más adelante La verdad, así que Kirita, yo quiero que tenga bebés La verdad es que quiero que tenga bebés Y eso tiene que ser hermoso Es una cosa que tiene que ser muy hermoso Y tiene que salir, pero sin prisas y sin problemas Así que lo veréis más adelante No os preocupéis De momento no tiene novio Kira Así que... A ver, esta pregunta me la habéis hecho muchos, ¿vale? No tengo ninguna pregunta de nadie en concreto Pero me la habéis hecho muchos De cuándo voy a ir a México Cuándo voy a ir a Argentina Cuándo voy a ir a Perú República Dominicana Cuándo voy a Ecuador Cuándo voy a ir a Chile Cuándo voy a ir a muchísimos lugares Y me gustaría hacer, pues, una quedada En cada lugar de donde vivís De hecho, me gustaría ir a cada puerta de vuestra casa Y daros un beso en la frente Y deciros que os quiero mucho a cada uno Por todo el apoyo y el amor que me dais incondicional O sea, que cada día estáis ahí Siempre me estáis dando cariño, amor Y la verdad es algo mutuo Me encanta el apoyo que siempre me dais en los vídeos Siempre estáis ahí Yo siempre intento darlo todo Para que os gusten los vídeos Y pasáis un buen rato Sobre todo entreteneros Porque esa es la función principal, ¿no? Entreteneros y divertiros Y olvidaros de todos los problemas que existen en el mundo Pues esa es mi función principal, ¿vale? El pasar un buen rato y ser felices Básicamente A lo que iba, a la pregunta Me encantaría muchísimo ir a todos esos lugares Si existe algún organizador de eventos Que nos pueda pagar el viaje Porque los viajes son muy caros Me gustaría ir con toda la New Level No yo solo Ya que tal, pues, aprovecharíamos para hacer un show allí Y hacer muchísimas locuras Retos juntos Me encantaría organizar eso E irme de gira por toda Latinoamérica Y conoceros a todos los máximos posibles Eso sería algo brutal Que tengo pensado en un futuro Si alguien propone que me vaya allí Y que me invite y tal Pues yo encantado Qué mal lo pasaría yo en el avión Si alguien me quiere invitar Y me quiere llevar Aunque sea una bolsa de basura Yo encantado, yo voy para allá Vámonos Vamos Me voy a poner una bolsa de basura Vámonos Mira, yo ocupo poco, ¿eh? Mira, soy canijo Ocupo poco Así que si me queréis invitar Pero no Sí, tengo muchísimas ganas de ir a esos lugares Espero que cuando vaya Voy a publicar un vídeo Y voy a decir Mira, estoy aquí A ver, FixFiveYouTube me ha preguntado ¿Por qué soy tan guapo? ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 No, espérate ¿Por qué he dicho 21? No sé Yo ya me quito años ya Soy viejo ya Tengo 25 años Justo y cumplidos El 8 de agosto El 8 de agosto es mi cumpleaños Tengo 25 recién cumplidos Entre comillas ya Más o menos 5 años y 2 meses A ver, ¿cuántos años tengo? Espérate 1, 2, 3 Tengo estos años ¿De mentalidad, sí? Sí, ¿no? Esto es un 2 Y esto es un... Ahora Tengo... Espérate 1, 2, 3 Tengo estos años 7, sí No, esto es un 2 Y esto es un 5 25 No hago la rima No hago la rima A ver, aquí hay una pregunta Que me ha gustado mucho Porque de hecho Hoy la he enseñado En una Insta Stories Que si no me seguís Os digo que me sigáis Porque en serio Os estáis perdiendo muchísimas cositas Me habéis preguntado ¿El guantelete de Thanos ¿Cómo lo has conseguido? Precisamente Tengo un vídeo Que no lo he llegado a publicar Y es haciendo el de Alili Ese challenge El que es así Pero con el guantelete de Thanos ¿Queréis verlo? No lo he subido todavía a Instagram Pero lo voy a subir Justamente he hecho así Pero con el guantelete de Thanos Mirad Pues eso lo he conseguido por internet Y me ha costado Creo que unos 100 euros y tal Y es para un reto Un vídeo Que no sé si finalmente lo enseñaré Pero la verdad es que está guay Simplemente para decorar Me encanta O sea, yo soy muy seguidor De Marvel De hecho la camiseta esta Es de Capitán América Así que se nota Se nota que me encanta muchísimo Iron Man Capitán América Y todos estos Así que los Vengadores en sí Y los Guardianes de la Galaxia también En fin Desde pequeño me gustan mucho Los superhéroes Y todas esas cosas De hecho me llamo Maki Man Es que madre mía Todo gira en torno a superhéroes Ahora que me doy cuenta ¿Sabes a mí lo único que no me gusta El guante de Thanos? Cuando lo pones así También lo tengo así Me lo deja así puesto A ver, esta pregunta me ha gustado mucho Que me la preguntéis Y es ¿Qué pasó con la Elite Team? O sea, ese nombre que nos pusimos Hace más de un año y medio Hubo mucha polémica Con ese nombre y demás Quiero deciros algo Porque mucha gente me decía Que me copiaba De tal youtuber Que si una cosa Que si otra A ver Realmente la palabra Elite O sea, no es de nadie ¿Vale? Eso para empezar Nosotros no conocíamos a esta gente Nosotros de fútbol Tampoco manejamos mucho Yo no soy muy buen jugador Ni tampoco sé nada de fútbol Tampoco quiero crear mucha polémica Ni peleas Ni mucho menos Me quiero llevar mal con ellos Simplemente pues Quiero decir que No los conocía Y bueno pues Hice ese nombre Pero luego pues Hubo este problema Y nos lo quitamos Tampoco queremos malos rollos Ni mucho menos Así que simplemente Pues quería dejar esto claro Según la Elite Pues me ve este vídeo Pues simplemente Quiero pediros disculpas Por el malentendido El problema y tal Quería deciros que Yo hace más de 4 y 5 años Creo Creé una crew En Play 3 De GTA V Que se llama La Elite de Makiman Aquí tenéis la fecha Que fue justo el día después De la salida Del juego de Rockstar De GTA V Online ¿Vale? Así que así se llama La Elite de Makiman Y fue creado mucho antes Que esta crew Llamada Elite O como se llame Así que simplemente Quería dejaros bien claro esto No os quiero ningún problema Ningún salseo Ni malos rollos Pero simplemente Quería dejar esto bien claro Y bueno Nos hemos buscado un nombre Mucho mejor Que se llama La New Level Fernando nos pregunta Javier ¿Piensas estar siempre en YouTube? Saludos hermanos Un saludito a Fernando La verdad es que No todo es para siempre Lamentándolo mucho Todo en una vida No quiero que os pongáis tristes Tampoco quiero dejar YouTube Ahora mismo Es algo que me da la vida Y me encanta muchísimo Me encanta mucho esta pregunta Porque de hecho Hoy he ido a cortarme el pelo A la peluquería Y me han dicho Si te dieran 50 millones de euros Venderías tu canal de YouTube Y me lo he pensado Obviamente Todo el mundo diría que sí Pero yo me lo he pensado Y creo que no Porque sinceramente Es el impacto que creas Cuando haces un vídeo Los comentarios y todo eso Realmente es lo que a mí me da la vida Es lo que yo hago Que el día siguiente Suba otro vídeo ¿Entiendes? O sea Eso es lo que a mí realmente me da la vida Si yo me quitase ahora mismo YouTube ¿Qué sería? ¿Qué haría en la vida? Me tendría que buscar otro hobby Otra cosa que hacer Yo soy una persona muy hiperactiva Me gusta hacer muchísimas cosas Y divertirme, jugar Pero ¿Qué me quedaría? ¿El dinero? Dicen que el dinero El dinero no da la felicidad Pero ¿Prefieres llorar en un Ferrari? Pues sinceramente Yo prefiero quedarme con vosotros Y no os vendería Ni por todo el oro del mundo La verdad O sea Es algo que la gente dirá ¡Eso es mentira! Porque si en vez de 50 Son 100 millones O lo que sea No sé La verdad es que todo el mundo diría que sí Pero yo he dudado Y creo que no O sea No creo que vendría mi canal Ni por todo el oro del mundo Por vosotros O sea El cariño que recibo con vosotros Y tal La verdad es que No quiero ser políticamente correcto Pero sinceramente No lo vendería La verdad Ni por 50 millones Porque no No Yo creo que 50 millones No me van a hacer más feliz Ahora mismo De lo que soy con vosotros Así que Me encanta El cariño que recibo Y todo eso Lo perdería Y por 50 millones No lo vendería Ni por todo el oro del mundo Vaya Así que Esa es mi respuesta Y sí Si voy a seguir en YouTube De hecho me he creado otro canal secundario Que se llama Maki Games Que es donde subo Fortnite actualmente Que mucha gente me pregunta ¿Sube Fortnite? Pues sí En Maki Games Estoy subiendo Fortnite todos los días Y direcciones Minijuegos Y muchísimas cosas más También tengo un tercer canal Que se llama Upendi Y es el canal de niños Para los más pequeñitos Y ahí es donde estoy subiendo Todos los vídeos de juguetes De juegos Me encantan mucho Hot Wheels Y estoy abriendo juguetes Que son increíbles Hay un coche Que es de dinosaurio Y lo abre un dinosaurio Con una mano O sea Se están haciendo unos vídeos Muy muy chulos En ese canal Así que os recomiendo Que os paséis también Porque está muy guapo El de Upendi Tenéis abajo en la descripción Y mola muchísimo Así que la pregunta De si voy a abandonar El canal de Youtube O si pienso abandonarlo Algún día Creo que de momento no Aún queda mucho Mucho por hacer Y mucho por entretener Y mucho por hacer reír Así que la respuesta es no Bueno chicos También quería deciros Una cosa importante Y es que Llevo bastante tiempo Pensando en cambiar El contenido del canal O abandonar este canal Seguir con el canal secundario O seguir jugando a Fortnite Ahora va a salir El Red Dead Redemption 2 Que es como un nuevo GTA V Mundo abierto Hay mucho hype Queda muy poco tiempo Para que salga Y la verdad es que Tengo muchísimas ganas De jugarlo Y de traer todo lo nuevo Subir dos Tres vídeos Pero la verdad es que Me da un poco de miedo De no sé Que repercusión va a tener En este canal Entonces me gustaría Volver a subir Lo que yo subía antes Que era videojuego Gameplay GTA V Y no solo subir retos Es decir Voy a seguir subiendo retos Pero me gustaría Traer más contenido al canal Y traer pues El nuevo juego de Rockstar Que es el Red Dead Redemption 2 La verdad es que Me da un poco de miedo El traer esto nuevo Porque no sé Cómo vais a reaccionar vosotros Entonces No es una pregunta Que me habéis hecho Pero sí que quería Comentaros esto Y me gustaría saber Vuestra opinión Me gustaría saber Si os gustaría Que trajera Este nuevo juego Al canal Red Dead Redemption 2 Que os traiga trucos Que os traiga juegos Minijuegos Con amigos Misiones Dando una buena vuelta Analizando el juego Absolutamente todo Este nuevo juego Que va a salir Es de la misma compañía De GTA 5 Es de Rockstar Y la verdad es que Tengo muchísimas ganas De que salga Porque es como un GTA 5 Mucho más grande Mucho más desarrollado Muchísimo mejor Y en el oeste Y la verdad es que Trae muchísimas cositas Tengo muchísimas ganas Que salga Y la verdad pues Me gustaría traerlo En este canal Que fue donde empecé A subir vídeos De GTA 5 Continuar la era En este canal Con Red Dead Redemption 2 La verdad es que Me gustaría seguir subiendo Más contenido de videojuegos Que lo he dejado un poco Apartado en este canal Y me gustaría retomarlo Me gustaría saber Que os parece Simplemente pues Si os gusta Dejar un pequeñito like La siguiente pregunta Que me han dicho por aquí Es cuando volveremos A ver de nuevo La nave industrial Pues esta pregunta Me gusta porque Tengo muchísimas ganas De enseñar Tengo mucho hype Tengo muchísimas ganas De enseñar esto Y chicos Vamos a hacer una cosa Dentro de muy poco Estar atentos al canal Porque no queda Absolutamente nada Y vas a ver Un cambio brutal Radical En la nave industrial Y quiero enseñarla ya Tengo muchísimas ganas De enseñarla ya Y quiero deciros algo En unos días Voy a subir un trailer Donde se mostrará Una fecha de salida Así que estar atentos Al canal Porque no queda nada Enseñaré En ese trailer El lugar La fecha La hora El momento Donde enseñaré Todo el cambio Que se ha hecho En la nave industrial Y va a ser muy épico Fuego Explosiones Música épica Se está haciendo de noche Vamos a dejar este vídeo Hasta aquí Las siguientes preguntas Que responderé Serán cogidas De las fotos De mi perfil De Instagram Así que ir a mi Instagram Y dejar preguntitas Dejar muchos likes Y seguirme Porque queda muy poco Para llegar al millón No sé si he llegado ya Ya he llegado Creo que ya ha llegado Pero seguidme De todas formas seguidme Así que chicos Sin más Espero que os haya gustado muchísimo Me gustaría responder A muchísimas más Preguntitas serias Que me pongáis Así que Tenéis la oportunidad De preguntarme Por las fotitos y tal Y nada Dejar un buen like En este vídeo Suscribiros al canal Porque mañana se viene Un vídeo muy épico No os lo perdáis también Espero que os haya gustado De verdad este vídeo Suscribiros Seguidme en las redes sociales Twitter, Facebook Instagram Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós